Hubo la sustracción de una motocicleta en jurisdicción de Comisaría Segunda. Tomamos intervención y teníamos un par de informaciones de dónde podíamos encontrarla. En un operativo que montamos con el personal de la división, dimos con el masculino y con el motovehículo sustraído. ¿La persona a la que le robaron la moto la reconoció? Todavía no hemos tenido contacto con la persona porque es muy reciente, reciente, reciente. Tendríamos que citarla a esta persona para que la reconozca. Ahora, ¿esta persona detenida tiene antecedentes? ¿Ya ha estado detenida en otras oportunidades? ¿Es menor de edad? Es mayor de edad y tiene un par de antecedentes. De todas formas, ya la magistrada en turno dispuso que sea alojado en Alcaidía. ¿Esto significa que va a permanecer detenido hasta tanto se investigue? Hasta que la jueza lo determine va a permanecer en Alcaidía. ¿Ustedes continúan trabajando durante todo este fin de semana con un equipo en el que usted encabeza en este caso? Exactamente. Hasta todo el fin de semana vamos a estar trabajando en los distintos hechos que sucedan en la ciudad. ¿Esto fue, digamos, la sustracción fue hoy de mañana, hace poco? Hoy a la mañana, 7 de la mañana, fue la sustracción del motor rodado.